Bienvenido a la lección número 2, Profundización del Aprendizaje Basado en Proyectos. Durante esta lección abordaremos cuatro temas. El primer tema se denomina Fases del ABP, en el cual desarrollaremos los siguientes cuatro pasos para la implementación de esta estrategia pedagógica, definición del proyecto, planificación, ejecución y presentación. En el segundo tema abordaremos algunas técnicas de reconstrucción de información desde las metodologías cualitativas y cuantitativas. En el tercer tema revisaremos la creación de soluciones creativas y concretas a proyectos y, por último, miraremos el rol del estudiante y el profesor en el aprendizaje basado en proyectos. Comencemos.